hola hola mis amigos viajeros los saludo con muchísimo gusto me encuentro en el spa escondido place ideal para que se vengan a echar una nadadita relajarse en sus aguas termales en sus albercas vean todo esto es este parque por allá están las albercas hay albercas en forma de cúpula que están techadas de agua termal y hay albercas al aire libre al restaurante se pueden traer su comida y comer aquí y bueno muchas cosas más para que vengan y disfruten aquí en el escondido place en san miguel de allende guanajuato yo soy julio campomanes de esas se encuentren bien y nos vemos la siguiente semana con más videitos de viajes adiós